Según familiares y testigos, Luz Marina Galán fue vista por última vez con vida a eso de las doce y media de la madrugada de hoy. Horas antes, la infortunada estuvo bebiendo licor con unas amistades, pero a eso de las seis y media de la mañana de hoy miércoles fue encontrada sin vida a orillas de la costa de Playa La Virgen en el departamento de Rivas. Marina Galán tenía la edad de 39 años y era madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, habitaba en el sector llamado Los Cocos en la comarca La Virgen desde hace más de cuatro años, pues ella era procedente de Moyo Galba de la isla de Ometepe. Las personas que habitan cerca del lugar se encontraban sorprendidos tras el hallazgo del cuerpo. Según los testigos, Galán, cuando ingería licor, su comportamiento era muy agresivo, lo que provocaba que ella se saliera de control. Pues horas antes hirió en la cabeza a la joven Claudia Briceño, con la cual se encontraba también tomando licor. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué fue lo que pasó antes de que fallece? Bueno, ella estaba tomando licor con la puñada. Eran como las doce, las doce, doce días por ahí eran cuando ella se sentó aquí en el patio de la casa con la puñada y comenzó a gritar, decirle al marido que lo iba a matar, que lo iba a apuñalar y todo eso. Después ella vino, se metió al cuarto a la casa de ella. Y agarró al hombre a golpe, lo intentó apuñalar con un hierro que ella andaba y la puñada se metió a defenderlo. Cuando el marido se salió para afuera, la puñada quedó adentro con ella. Después vimos que ella le intentó pegar a la cuñada y todo eso. Cuando escuché que ella estaba forcejeando con la puñada de Milton se metió, se metió a apartarla, a defenderla. Y mi idea salía Claudia, salía ensangrentada, la cabeza la llevaba rota. Se salió para Cajuara, estuvo con el papá de ella y Milton también se salió. Después ella anduvo ahí pateando los baldes, pateó a los perros, una mata de chaguita la quebró, arrancó el cerco. En este caso se descarta mano criminal, pues según el dictamen del médico forense, la joven murió por sumersión. Al hogar también se presentaron autoridades policiales para investigar el caso. La fémina es la primera persona ahogada en lo que va del año 2021 en el departamento de Rivas. Desde Rivas les informó Raquel Mena. ¡Gracias!